1, 2, 1 Porque el anillo carcelero Vivimos una noche al contenedor Solo pianas Y en tus caraventuras Y en los que te bailan Solo vuelve la unidad Una nueva que es un lugar Un auto corto Venga de pañal a trampa Venga de pañal a trampa Los picapiedas estarían Envidiando este auto Creo que lo que quieren formar es innovación Si quieren formar innovación Están alrededor de la cajita Y aunque usted no lo crea Es de la mancha de innovación ¡Venga de pañal a trampa!